Y esta mañana pensaba temprano un poco acerca de la identidad. Tenemos este símbolo patrio que nos identifica. Y cuánto orgullo, por ejemplo, a mí me da cuando uno va por allí y ve esos símbolos patrios. Y buscando un poquito y viendo qué significa identidad. Dice que es un fenómeno subjetivo, donde cada uno decide cómo elaborar su identidad. Que se construye en interactuar con el otro. La identidad personal también está ligada al sentido de la pertenencia a distintos grupos sociocultural. Los que la consideramos que compartimos características en común. Si hoy miramos a nuestro alrededor y quizás tenemos que llegar a esta conclusión. Que no todos nos identificamos o tenemos una identidad resuelta. Y recién preguntaba con una docente, ¿cómo ven hoy los niños en la escuela? Y qué lindo que los chicos de cuarto grado estén tomando esa jura, ¿no? Defender esos símbolos patrios a pesar de las circunstancias. A mi edad, con 59 años, uno ve que cuántas cosas han cambiado. Y saben que hay una palabra en la Biblia que dice que tenemos que detenernos en los caminos y mirar un poco hacia atrás. No para retroceder, sino para ver qué cosa hemos perdido como identidad y poder reflotarlos para que podamos ser una patria como la han soñado nuestros antepasados. Y qué curioso que nuestro país fue la atracción de muchos extranjeros. Y hoy esa situación se ha revertido. Creo que es un lindo día para pensar y reflexionar. ¿Qué tendríamos que hacer cada uno para tener una identidad definida? Y a ver en qué áreas de nuestra vida podemos hacer esa corrección. Vamos a orar a Dios por Argentina, que bendiga a Argentina a pesar de todos los pronósticos y diagnósticos. Pero la gente de fe, dice la palabra, que vemos mucho más allá. Incluso la palabra de Dios también dice que nosotros, la gente, somos cartas leídas. Si tenemos una identidad definida, seguramente podamos influenciar en muchos y a muchos. Gracias. Gracias.